Tiene la deferencia de atendernos el defensor de la Tercera del Horte, Eugenio Semino. Eugenio, Mario, saluda. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mario? Qué gusto poder estar con usted. Bien, bien. Bueno, acá estamos. Expectantes por ya superado el tema de la moratoria que vamos a ver. Todavía falta la vuelta por diputados, a ver si se insiste o no, en la Cámara Baja. Entre tanto, no sé qué información tiene usted, cómo sigue la gestión de la gente, si puede acceder a la CESA, a nuevos turnos, para poder comenzar aprovechando todavía que hay un margen de tiempo para acceder a aquellas personas. Porque acá había un desbalance. Una cosa es aquellos que a lo mejor nunca hicieron un aporte por H o por B por su responsabilidad o responsabilidad del empleador. Pero hay gente que había hecho a lo mejor 20, 25 años de aporte. Y a lo mejor... Efectivamente. Realmente había una inequidad. En todo esto hay inequidad, ¿no? Porque en realidad nunca hubo controles suficientes del sistema de aportes. Y así están las cosas y así está justamente este sistema llamado solidario, ¿no? Así es. En realidad, Mario, lo que estamos viendo es una estructura que ya no resiste más ninguna enmienda, ¿no? Es decir, inclusive nadie sabe cómo sigue la película más allá de la moratoria. Y simplemente enmendará la situación de la gente que, como usted decía, hoy de ninguna otra manera puede acceder a un beneficio. Pero al margen de esto, inclusive en estos días, en estos últimos días, surgieron algunas especies respecto a... A dos. Y... A dos que... Se entrecortó. Se entrecortó. A dos que... No, que en algunos medios... Sí. Salieron algunos comentarios sobre que diputados pueden mantener su criterio original. Ajá. A dos que esto generó nuevamente zozobra, me parece que hay la necesidad de un sistema político sin ideas de tironear sobre los mismos temas involucrando la situación de los que tienen un grado de fragilidad como los que están necesitando este tipo de beneficios, ¿no? Bueno, esperemos que prime la cordura y que, como se dijo, y en razón que el Senado no emitió opinión, directamente no lo trató el tema, que, bueno, que haya acuerdos políticos, ¿no? De esta esquizofrenia política que un diputado respecto a un senador del mismo espacio político tiene actitudes diversas, llama mucho la atención. Esperemos que prime la cordura. Y algo que usted decía, el CES sigue con las enormes dificultades en términos del otorgamiento de turnos. No solo para moratorias, y lo habíamos hablado la semana pasada, sino para trámites absolutamente sensibles. Tenemos, por ejemplo, una cantidad importantísima de trámites de pensión, pensión directa o pensión derivada. Muchos no se pueden iniciar por falta de turnos. Y hay otros que se han iniciado hace cuatro o cinco meses y siguen dando vueltas de Uday en Uday por exceso de expedientes y nadie las trabaja, ¿no es cierto? Es decir, estamos hablando de cónyuges que han perdido a veces la posibilidad del sostén de su casa y que, bueno, están en este delirio administrativo y en esto que usted también lo señalaba días pasados en las internas gremiales que se llevan y enlodan la situación de los más débiles, ¿no? O sea, ahí claramente, como venimos charlando hace seis semanas, el cuello de botella está en el funcionamiento de la ANSES. Efectivamente, sin lugar a dudas. Así que, bueno, esperemos que tomen cursos lógicos. Esperemos que los legisladores de una vez por todas actúen con sensatez y que se genere el ámbito necesario para, sí, debatir el problema estructural que tiene el sistema, discutir su financiamiento, cómo resolverlo y no seguir con estas cuestiones de coyuntura que, en realidad, lo que hacen es disfrazar que tenemos seis millones de jubilados muriéndose de hambre, ¿no es cierto? Eugenio, le agradezco mucho estos minutos para estar con nosotros. Ha sido muy, muy, pero muy amable, ¿eh? El agradecido soy su. Un fuerte abrazo del cielo mejor. Igualmente. Ahí estaba el doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad. Bueno.